La ciudad de Medellín no vivía esta situación desde octubre de 2015, es decir, que en estos últimos tres años la ciudad no registraba tantos homicidios durante un mes. Según el balance que entregan las autoridades, Abril registró 63 muertes violentas de hombres y 8 de mujeres para un total de 71 víctimas. Por otra parte, otro de los municipios del Valle de Aburrá, que tiene cifras negativas en materia de asesinatos, es el municipio de Bello, en donde en el 2019 ha tenido un incremento del 125%. Uno es el municipio de Bello, que tiene un 125% de aumentos de homicidios y que se está haciendo una atención especial. Y la ciudad de Medellín, que está representando cerca del 19.7% de aumentos en homicidios. Pese al aumento de asesinatos en Medellín y el municipio de Bello, Antioquia logró una reducción en materia de homicidios del 5% en sus 125 municipios. El aumento en el Valle de Aburrá de cerca del 20% de homicidios. No obstante eso, Antioquia hoy tiene un 5% menos de homicidios, contando todos los territorios. El gobernador de Antioquia señaló que pese a los enfrentamientos constantes en el Bajo Cauca entre el Clan del Golfo, los caparrapos, el ELN y las disidencias de las FARC, gracias a operaciones militares, los homicidios en esa región, excepto en los municipios de Cáceres y el Bagre, han disminuido en un 30% en comparación con el mismo periodo del año 2018. Gracias. Gracias. Gracias.